Yo nací acá en California, soy de padres mexicanos Lo digo con mucho orgullo y hasta yo lo ando cantando Mis raíces calicienses, nunca las ando negando En Beckerfield, California, en Lamon y en Marparle En Chaffería, en Deleno, en donde tengo mis cuates Me apodo Llevo el gallito, mi nombre nadie lo sabe Las mujeres me persiguen Y para mí es un halago Rendidas caen a mis pies Cuando una señal les hago A todas las quiero igual Nunca las ando celando Y ahí le va un saludo para el amigo Eleazar Gauna Del estado de Nuevo León, compadre ¡Y échale gallito! Sábados en la movida Siempre me miran bailando Los domingos en el alto En una mesa tomando Rodeado de hembras bonitas Gastándome lo que gano Mi grupo más preferido Los cadetes de Linares El corrido que me gusta La venganza mexicana Corridos de alto calibre De puras tragedias reales Me vinieron a avisar Hasta Reynosa Que el Macalén A mi padre habían matado Y si quieres conocer Los asesinos Son los rinches Que comandan El condado Y os do appreciation Faithful The, la, 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 la Leiever Los asesinos Saic Los asesinos Los asesinos Gracias por ver el video.